Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus ojos Tu herida no me abrió la piel Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tu vas Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Con tu papel continúa Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autenticlo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tu herida no apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mi no me olvides tan siquiera un poco al final Baby tu extraño Baby tu extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello De tu cuerpo sello mami Cada rincón por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah 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 Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí, siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando tu pelea comienza Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro te daña, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo colpo conmigo en la sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra, tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado, baby Que cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Uh, sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile, dile Uh, despide de una vez a ese cabrón Ay, ¿por qué volví por ti? Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty ¿Por qué volví, mami, por ti? Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama en cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía, baby, torre mía, baby Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Torre mía, baby, torre mía, baby Vamos a hacerlo otra vez Ey Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar ¿Cómo ves? No le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve